Todo esto nos pasó en un mes y medio Y hace seis años y medio que venimos andando en esto Si el problema es ese de que nos conocen los rivales ¿Cuánto tardaron en darse cuenta? Recién ahora, hace un mes Y si es así, evidentemente no va a cambiar Pero en la selección tenemos problemas futbolísticos Que me tocan, a mí en lo particular La mayor cuota aparte de responsabilidad Esa es la opinión mía, de este cuerpo técnico Hay otros que dicen que hay que traer diez jugadores nuevos Pero no son los entrenadores de la selección Tabárez defendió los criterios de sus decisiones Con el siguiente argumento Hay que ser calmo Algunos lo hacen sean conscientes en lentitud de proceder Pero yo prefiero ser así, no ser apresurado Ni desagradecido Alejandro Silva fue parte de la selección olímpica Mauricio Pereira, de los procesos de juveniles Cristian Estuani participó en un partido amistoso Ante Sudáfrica Y Gonzalo, el Chori Castro En el juego amistoso ante Georgia Si se mantiene lo que nos hizo pensar en esos jugadores Van a tener una oportunidad en otro momento Y tampoco quiere decir que un jugador que tenga Determinada edad o más edad que la que tienen estos muchachos No pueda estar en la selección 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 No pueda estar en la selección